¿Alguna vez has contemplado el cielo estrellado y te has preguntado qué hay detrás de esos puntos brillantes? Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los misterios más fascinantes del universo, las nebulosas. Estas gigantescas nubes de gas y polvo esparcidas por la inmensidad del espacio. Son las verdaderas cunas de las estrellas. Imagínate navegando en estos colores deslumbrantes y formas siempre cambiantes. Un espectáculo celeste que ha cautivado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Pero, ¿qué sabemos realmente de estas maravillas cósmicas? ¿De dónde proceden? ¿Qué nos dicen sobre el nacimiento y la muerte de las estrellas y sobre los orígenes mismos de nuestra existencia? Antes de embarcarte en una nueva aventura, recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para no perderte nada. Gracias y buen viaje. Las nebulosas del universo adoptan formas muy parecidas a las de nuestras criaturas en la Tierra. Cuando miramos al cielo en una noche despejada, podemos reconocer constelaciones con patrones familiares. E incluso podemos adivinarlos, ya que han acunado a la humanidad desde el alba de los tiempos. El universo nos resulta a la vez familiar y desconocido. Las galaxias, las nebulosas y otros fenómenos astronómicos, llevan mucho tiempo recibiendo nombres de animales. Es propio de la naturaleza humana ver cosas familiares en cosas desconocidas. Una nebulosa es una nube interestelar formada por gas y polvo. Las nebulosas son uno de los ingredientes del universo, junto con las estrellas, los planetas y las galaxias. Desempeñan un papel fundamental en la historia del cosmos, ya que es su interior donde se forman nuevas estrellas. Las nebulosas desempeñan un papel clave en la evolución de las galaxias. Una mejor comprensión de cómo se forman y evolucionan las nebulosas permitirá entender mejor la evolución general de las galaxias. Las nebulosas contienen elementos químicos que son materiales esenciales en la construcción de planetas, estrellas y de la propia vida. Proporcionan información crucial sobre la química del universo. Al recoger datos sobre las nebulosas y sobre las regiones en las que se forman nuevas estrellas, los científicos están reuniendo elementos para reconstruir el entorno que existía en el universo primitivo. Cuanto más alejadas estén las nebulosas estudiadas, más los ayudarán los elementos recogidos a comprender las primeras etapas de la evolución cósmica. En algunas de estas nebulosas pueden producirse fenómenos astrofísicos excepcionales y únicos. Observarlos contribuye a enriquecer nuestra comprensión del universo. Existen varios tipos de nebulosas. Las más comunes son las nebulosas de emisión, las nebulosas de reflexión y las nebulosas oscuras. Las nebulosas de emisión brillan. Esto se debe a que sus átomos son excitados por la radiación ultravioleta emitida por estrellas jóvenes cercanas. A su vez, los átomos se convierten en una fuente de radiación. En cambio, las nebulosas de reflexión no emiten ninguna radiación. Reflejan la luminosidad de las estrellas más cercanas, reproduciendo incluso su color. Las nebulosas oscuras son densas concentraciones de polvo que absorben la luz. Solo son visibles cuando, detrás de ellas, hay una fuente de luz desde la que se puedan ver. Son fáciles de observar y, a menudo, incluso visibles a simple vista. Pero, ¿cómo se descubrieron estas nebulosas? Y, ¿cómo se forman? Las nebulosas están formadas por gas y polvo. El gas es en parte de origen primordial. Se formó al principio de la historia del universo, cuando aparecieron el hidrógeno y el helio, constituyentes de las primeras estrellas. Los elementos más pesados son más recientes. Se forman en el interior de las estrellas, al final de su existencia, y luego se liberan en el medio interestelar. El polvo que compone las nebulosas es una mezcla de carbono en diversos niveles de agregación y silicatos, junto con otras materias orgánicas diminutas. El gas es esencialmente hidrógeno. Las nebulosas son regiones en las que el medio interestelar se ha vuelto más denso debido a la gravedad. Esto ha llevado a la formación de nubes que atraen la materia a su alrededor una vez que han alcanzado una masa y un tamaño suficientemente grandes. Estas nubes pueden hacerse visibles cuando las estrellas recién formadas en su interior excitan los átomos, haciéndolas luminosas. Hasta 1780, la atención de los astrónomos se centraba en las estrellas. La atención de los científicos se desplazó lentamente en dirección a las nebulosas cuando, en 1780, 1881, el astrónomo William Herschel descubrió Urano. El rey Jorge III de Inglaterra le concedió una pensión real, lo que le permitió invertir en la construcción de un nuevo telescopio más potente, con el que ahora podía estudiar las estrellas dobles. En total, el astrónomo construyó más de 400 telescopios. Uno de ellos siguió siendo el mayor telescopio del mundo durante casi 50 años. Este telescopio newtoniano tiene un espejo principal de aleación de cobre y estaño y mide 1,22 metros de diámetro con una distancia focal de 12 metros. Este gigantesco aparato podía manejarse a mano. Herschel lo utilizó para describir y enumerar los objetos del cielo profundo. En 1786 publicó el catálogo de mil nebulosas y cúmulos estelares nuevos. Ya distinguía entre nebulosas y cúmulos estelares. A lo largo de 20 años, enumeró más de 2.500. En 1811, su catálogo se completó con una lista de 52 nebulosidades extremadamente difusas, que finalmente resultaron ser nebulosas de flujo integrado. William Herschel publicó un total de cuatro catálogos que describían más de 5.000 objetos de cielo profundo. Otros astrónomos, como John Dreyer, siguieron sus pasos. En 1888, Dreyer publicó un catálogo NGC que describía más de 7.800 objetos celestes. En la actualidad, este catálogo incluye más de 14.600 objetos. No obstante, el concepto de nebulosa se atribuye a William Herschel. Fue el propio Herschel quien identificó los distintos tipos de nebulosa. La primera nebulosa planetaria descubierta fue la nebulosa de El Alter, también conocida como nebulosa Dumbbell y referenciada como M27. Charles Messier la registró en su catálogo de objetos difusos, pero el término planetario fue propuesto por William Herschel en 1785. En 1927, el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard enumeró 349 nebulosas oscuras. Entre las más conocidas se encuentra la nebulosa Cabeza de Caballo, con referencia B33, y la nebulosa Cabeza de Serpiente, con referencia B72. Para entonces, ya se había descubierto un gran número de nebulosas, y los científicos se dieron cuenta de que se trataba de un mundo oscuro cuya influencia aún desconocían. ¿Todo estaba aún por descubrir? Los trabajos de Edwin Hubble en 1924 permitieron diferenciar entre nebulosas y galaxias. Aunque ambas contienen gas y polvo, a una escala y en concentraciones muy diferentes, su forma, dinámica y tamaño son muy distintos. Sin embargo, en un pequeño instrumento de observación, su aspecto es, más o menos, el mismo. Las nebulosas pueden fotografiarse en colores cálidos. Aparecen como una región luminosa, rica en gas ionizado expulsado de las estrellas o no utilizado durante su formación. El gas y el polvo presentes en el medio interestelar pueden materializarse cuando son excitados por la radiación de las estrellas, o cuando se iluminan a contraluz. Así se clasifican las nebulosas en distintas categorías. Las nebulosas emisoras son formaciones gaseosas que producen su propia luminiscencia. Absorben la luz de una estrella caliente cercana y la emiten a energías más bajas en forma de diversos colores. Se denominan nebulosas brillantes, a diferencia de las nebulosas de reflexión que se limitan a reflejar la luz de las estrellas cercanas. También conocida como IC 2177, la nebulosa de la gaviota es una inmensa nebulosa de emisión. Vista desde la Tierra, su diámetro es cuatro veces mayor que el de la luna llena. Domina el resplandor rojizo de hidrógeno atómico y está salpicada de luminosas estrellas jóvenes que se extienden a lo largo de la nebulosa. El nombre de nebulosa de la gaviota procede de su gran parecido con la silueta de un pájaro. Esta nube cósmica es un lugar ideal para la formación de nuevas estrellas. La nebulosa de la gaviota se encuentra a 3.800 años luz de la Tierra y tiene un diámetro de unos 100 años luz. Contiene varios cúmulos abiertos, entre ellos NGC 2343, NGC 2335, Colinder 465 y Colinder 466. Esta nebulosa es difícil de observar, incluso en condiciones ideales, ya que su magnitud aparente es T-10. El gran número de estrellas que componen la nebulosa la hace imposible de ver. Estas alas son casi imposibles de ver, a diferencia de la cabeza, referenciada como NGC 2327, que contiene menos estrellas. Se trata de una región de emisión compacta en la que está encerrada una estrella masiva. Existen varias categorías de nebulosas de emisión. Regiones H2. Son regiones de intensa actividad en las que se forman estrellas. La constelación de Orión alberga uno de los ejemplos más famosos, la nebulosa de Orión o M42. Su proximidad a la Tierra la convierte en una de las nebulosas más conocidas y estudiadas por los científicos. Dentro de la nebulosa de Orión se forman numerosas estrellas e incluso discos planetarios. La nebulosa brilla con fluorescencia. Excitados por la radiación ultravioleta de las estrellas brillantes, los átomos de gas emiten luz. El color emitido depende del tipo de átomos. El hidrógeno, que es claramente mayoritario en las nebulosas, emite predominantemente luz roja, al igual que la azufre. En cambio, el oxígeno emite luz verde. Aunque de noche nuestros ojos no distinguen bien los colores, la gran nebulosa de Orión es una excepción a esta regla. Sus contrastes permiten distinguir fácilmente los colores de la nebulosa. A primera vista, con prismáticos, la nebulosa de Orión parece una pequeña nube entre las estrellas de la espada de Orión. Cuando se observa a través de un telescopio con una apertura de 60 a 80 milímetros, su región central revela una tonalidad verdosa. El tono se intensifica cuando se observa a través de un telescopio más potente. En cuanto al rojo, sigue siendo indistinguible, ya que nuestros ojos son ciegos a este color por la noche. La acumulación de gas a lo largo de decenas de miles de millones de kilómetros confiera la nebulosa de Orión un aspecto denso. Pero se trata solo de una ilusión. La nebulosa de Orión es conocida desde la antigüedad. Los astrónomos la observan con telescopios desde hace casi cuatro siglos. Como petrificado desde la noche de los tiempos, nada en esta inmensa nube interestelar se ha movido jamás. Pero es solo la enorme distancia de la nebulosa, cerca de 1.500 años luz, lo que nos hace insensibles, desde la Tierra a sus violentas perturbaciones. Esta nebulosa es una de las mayores de nuestra Vía Láctea. Tiene 24 años luz de diámetro. Es 2.000 veces más masiva que nuestro Sol. Y sin embargo, a pesar de toda esta inmensidad, permanece casi vacía. Apenas hay unos cientos de átomos por centímetro cúbico. La nebulosa de Orión está iluminada por cuatro estrellas supergigantes que forman un asterismo identificable como el trapecio de Orión. Cada una de estas estrellas brilla 100.000 veces más que el Sol. Su potente radiación ultravioleta calienta el gas, haciéndolo luminescente. Como resultado, las nubes de hidrógeno se visten de rosa flamenco y los velos de oxígeno emiten radiación verde. Estas cuatro estrellas supergigantes no solo hacen la luz, también provocan un potente viento estelar, que sopla a más de 100.000 kilómetros hora. El espacio es violentamente barrido, arrastrando nubes como nubarrones. El gas comprimido se vuelve más denso y entra en acción la gravitación. Se forman pequeños glóbulos de gas y polvo. Miden unas decenas de miles de millones de kilómetros y parecen huevos aplastados sobre sí mismos por su propio peso. Al colapsar, el gas y el polvo que los componen se ponen en rotación. En el corazón de estos astros nace una estrella. En forma de una esfera gaseosa cada vez más densa y caliente, atrae hacia sí la materia. Luego la arranca suavemente, la sopla y comienza a brillar. Las cuatro estrellas del trapecio de Orión nacieron así hace unos 200.000 años. Al soplar a su alrededor el gas que les dio origen, siembran el espacio y propician el nacimiento de nuevas estrellas. El fenómeno de la emisión permite estudiar las nebulosas mediante filtros selectivos que excluyen ciertas líneas del espectro. Las nebulosas planetarias son de colores brillantes y muy estructuradas. Están asociadas a la muerte de estrellas de baja masa como el Sol. Las nebulosas planetarias se producen por la lenta expulsión de gas de las capas superficiales de la atmósfera de una estrella al final de su vida. Todas las estrellas con una masa igual o inferior a la del Sol terminan su vida dispersando las capas superiores de su atmósfera en el entorno circundante. El material adquiere la forma de un disco relativamente irregular que recuerda a un planeta. De hecho, en la época de las primeras observaciones de William Herschel, éste observó la pequeña estrella que permanecía visible en el centro de la nebulosa, rodeada de un disco pálido que daba la falsa impresión de que estaba naciendo un planeta. Las estrellas de mayor masa también producen inyecciones cuando mueren, pero éstas son mucho más brutales. Entonces explotarán en una supernova, formando un remanente de supernova, o SNR para previar. Las nebulosas planetarias y las SNR pueden confundirse a veces, pero existen muchas diferencias entre ellas. Muchas nebulosas planetarias son fácilmente accesibles para los astrónomos profesionales y aficionados desde la Tierra. Entre ellas se encuentran la nebulosa Lira M57, la nebulosa Dumbbell M27, la nebulosa Rosette NGC 2237-9, la nebulosa Owl M97 y la nebulosa Helix NGC 7293. El descubrimiento de este tipo de nebulosas está al alcance de los astrónomos aficionados. Se han propuesto 139 nebulosas planetarias candidatas y se han confirmado unas 20. La nebulosa de Lira es la más representativa de las nebulosas planetarias. Aparece como una magnífica corona que rodea a la estrella mientras se apaga. El núcleo de la estrella está completamente expuesto y aún brilla, iluminando el gas que lo rodea. La enana blanca situada en el centro de la nebulosa de Lira alcanza los 100.000 grados centígrados. En comparación, el Sol alcanza los 5.500. Tiene extensiones mucho más grandes que el anillo principal, seguramente resultado de eyecciones de material por parte de la estrella, anteriores a la formación de la propia nebulosa. Las nebulosas planetarias proporcionan información no sólo sobre la constitución de la estrella, sino también sobre la fecha en que expulsó materia mediante el cálculo del ritmo de expansión del gas. El impresionante dinamismo de las nebulosas planetarias se refleja en algunos casos en gas que se desplaza a velocidades de 1.000 a 5.000 kilómetros por segundo. Esto provoca ondas de choque y zonas excepcionales de turbulencia. Una vez que la estrella ha expulsado hasta el 35% de su envoltura, termina su vida como estrella enana. Una de las nebulosas planetarias más cercanas a la Tierra es la nebulosa Dumbbell M27. Se encuentra a unos 650 años luz y explotó hace unos 12.700 años. La nebulosa Dumbbell fue la primera nebulosa planetaria descubierta. Se caracteriza por una forma original con dos lóbulos luminosos que le dan el aspecto de una campana, una mancuerna o el corazón de una manzana. Esta estructura se conoce como bipolar y se encuentra en otras nebulosas planetarias, pero nunca tan pronunciada. Se cree que esta característica forma asimétrica se desarrolló poco antes de la muerte de la estrella. M27 es una de las nebulosas planetarias más grandes del cielo. Al ser tan antigua, se ha expandido considerablemente. Aunque invisible a simple vista, la nebulosa de la campana de Pesas puede identificarse fácilmente con prismáticos. Se puede distinguir su forma de mancuerna. La mayoría de las nebulosas planetarias contienen una sola estrella, pero unas pocas contienen un sistema binario. Suelen estar formados por una estrella azul de clase O muy caliente y una compañera de clase A más fría. La pareja rara vez es visible, ya que están muy juntas. La estrella azul emite principalmente en el espectro ultravioleta, mientras que su compañera lo hace en el visible, por lo que es imposible observar la estrella en el origen de la excitación. Otras nebulosas planetarias de doble núcleos son NGC 3132, NGC 1514 y la nebulosa del bumerán. La nebulosa del bumerán es actualmente el lugar más frío del universo. Situada a 5000 años luz de la Tierra, en la constelación de Centauri, su temperatura es de menos 272 grados centígrados. Es más fría que el fondo cósmico de microondas y el único objeto natural conocido tan frío. Pero, ¿por qué ha alcanzado una temperatura tan baja? En el corazón de esta nebulosa se encuentra una estrella cuatro veces más masiva que el Sol. Pero esta estrella esconde un secreto. Hace 3.500 años fue el resultado de la fusión de otras dos estrellas. Sin esta fusión, el gas de la nebulosa no alcanzaría hoy temperaturas tan extremas. De hecho, la nebulosa del bumerán tiene una temperatura tan baja porque su gas es expulsado en cantidades muy grandes y a una velocidad extremadamente alta. Un equipo de astrónomos ha tenido en cuenta la velocidad de expansión de la envoltura de 150 kilómetros por segundo. Diez veces superior a la que suele expulsar una gigante roja. Los científicos han demostrado que la única forma de producir tal cantidad de gas a esa velocidad sería utilizar la energía procedente de la interacción de dos estrellas. Hace unos miles de años, la gigante roja habría atrapado en su envoltura a una estrella compañera. La interacción de las dos estrellas produjo una impetuosa eyección de materia. La nebulosa tiene ahora forma de reloj de arena de 20.000 unidades astronómicas de longitud. Esta forma particular se debe al chorro producido por la estrella central, que empuja localmente el gas frío. Otra nebulosa planetaria que contiene un sistema binario y que es admirada por su maravillosa forma, es la nebulosa PNM2-9, apodada nebulosa de la mariposa o nebulosa del chorro gemelo. Esta nebulosa se caracteriza por una sorprendente complejidad que adopta la forma de dos alas alrededor de un corazón. El núcleo está formado por dos estrellas viejas que cambian de aspecto y estado para convertirse en enanas blancas. Su desaparición total solo se producirá dentro de unos miles de millones de años. Mientras tanto, no dejan de sorprender con sus suntuosos diseños. Situada a unos 4.000 años luz de la Tierra, la constelación de Ofiuco, la nebulosa de la mariposa, debe el origen de sus alas a dos estrellas de masa equivalente que emiten dos grandes extensiones de gas. La más pequeña de la pareja tiene una masa de entre 0,6 y una vez la del Sol. Y ya es una enana blanca. Se estima que su compañera tiene entre 1 y 1,4 veces la masa del Sol. Ya ha liberado sus capas exteriores. Se cree que la expansión del gas que forma estas fascinantes alas de mariposa comenzó hace unos 1.200 años. Dentro de un caparazón de gas, la nebulosa contiene dos chorros que expulsan materia a velocidades de más de un millón de kilómetros por hora. Los científicos también han descubierto recientemente que un disco de gas 15 veces mayor que la órbita de Plutón rodea a las dos estrellas. Al parecer, la estrella, que ya ha adoptado la forma de una enana blanca, está en proceso de despojar a su compañera, que se desvanece. NGC 1514, también conocida como nebulosa de la bola de cristal, es una nebulosa planetaria situada en la constelación de Tauro a unos 800 años luz de la Tierra. Fue descubierta en 1790 por William Herschel, esta nebulosa se caracteriza por su forma de par de anillos. Esta doble estructura se explica por la presencia de un sistema binario de estrellas envejecidas en el centro de la nebulosa. En concreto, la nebulosa adopta la forma de un doble caparazón, con una envoltura muy brillante en el centro y otra más fina en el exterior. En el centro de la nebulosa, dos estrellas giran alrededor de un centro de gravedad común, con un periodo de cuatro a nueve días. NGC 6302, la nebulosa del insecto, o como M2-9, también conocida como la nebulosa de la mariposa Ocaldwell 69, es una nebulosa planetaria bipolar con una de las estructuras más complejas jamás observadas en una nebulosa planetaria. Se encuentra a unos 3500 años luz de la Tierra, en la constelación de Escorpio. A medida que envejecen, las estrellas pueden adoptar estructuras que a veces se asemejan a flores o insectos. Esto es lo que le ocurre a la nebulosa del insecto, que tiene una envergadura de tres años luz. Su estrella central al final de su vida tiene una temperatura de más de 200.000 grados centígrados, lo que sugiere que originalmente era muy grande. La enana blanca tiene una masa alrededor de 0,64 veces la del Sol. Está rodeada por un denso disco de gas y polvo. Es este mismo disco el que da lugar a la estructura bipolar, que hace que la nebulosa parezca un reloj de arena. La nebulosa del insecto consta de dos lóbulos primarios. Una ancha banda oscura atraviesa el centro de la nebulosa, sumiendo a la estrella central en la oscuridad en toda su extensión. Esta banda tiene una composición química excepcional. Los científicos han podido detectar cristales de hielo, cuarzo y numerosos silicatos. El rasgo característico de la nebulosa es que está compuesta por minerales ricos en oxígeno, así como por minerales ricos en carbono. En la mayoría de los casos, estos minerales no coexisten. Las estrellas son básicamente ricas en uno u otro, y la transición del primer estado al segundo se produce a medida que la estrella envejece. Esto sugiere que las moléculas de hidrocarburos de la nebulosa de los insectos se formaron en un entorno rico en oxígeno. La nebulosa de los insectos sufre extrañas proyecciones de materia en la parte que representa sus alas. Estos chorros se proyectan a más de mil kilómetros por segundo y de forma simétrica. Se cruzan entre sí y forman estructuras desordenadas. Algunos investigadores han especulado con que estas eyecciones podrían deberse a la fusión de la enana blanca central con otra estrella. Sin embargo, debido a la falta de visibilidad del centro de la nebulosa, esta hipótesis aún no ha sido confirmada. Una supernova se define como el conjunto de fenómenos resultantes de la gigantesca explosión de una estrella al final de su vida. Durante un tiempo, la supernova puede brillar más que toda una galaxia formada por miles de millones de estrellas. Desde la Tierra, una supernova aparece una estrella nueva, cuando en realidad es la señal de la desaparición de una estrella. Una supernova de colapso del núcleo se caracteriza por una estrella masiva, que deja de producir energía, durante la fusión nuclear en su núcleo. Entonces se colapsa por su propia gravedad. Una supernova termonuclear se produce cuando una enana blanca ha almacenado suficiente material de una estrella compañera para alcanzar una masa crítica que desencadena una explosión termonuclear. La estrella que explota queda totalmente destruida, mientras que la estrella compañera puede sobrevivir en algunos casos. Cuando la supernova explota, se expulsa una enorme cantidad de eyecta del orden de varias masas solares a una velocidad de hasta 10.000 kilómetros por segundo. El frente de choque resultante de la rápida expansión de este material constituye la parte visible de la posluminescencia. Las posluminescencias de supernova se definen por la estructura producida por el eyecta de supernova en expansión. Muchas escorias conservan una forma regular durante mucho tiempo, dependiendo de si tienen una fuente de energía interna, como un púlsar central, o no. Para comprender mejor los resplandores de las supernovas, miremos al cielo. Sobre el fondo estelar de la Vía Láctea, una bonita mancha gris puede verse a través de un pequeño telescopio de 60 milímetros. Basta con un telescopio de 100 a 200 milímetros para distinguir una S bien definida. Con un instrumento aún más potente, es posible distinguir filamentos gaseosos flotando en el cielo. Este es uno de los ejemplos más conocidos y estudiados del resplandor posterior a una supernova, Messier 1, o Nebulosa del Cangrejo, situada a unos 6.300 años luz de la Tierra. Esta nebulosa nos recuerda que una supernova explotó en este mismo lugar en el año 1054, en la constelación de Tauro. En julio de 1054, los astrónomos chinos avistaron una nueva estrella en la constelación de Tauro. La llamaron Estrella Invitada. Sin embargo, su brillo se intensificó hasta el punto de superar al de Venus. Permaneció visible durante tres semanas a la luz del día, con una magnitud de entre menos tres y menos cinco, y apareció durante dos años por la noche. Unos siete siglos más tarde, en 1758, el astrónomo y famoso cazador de cometas, Charles Messier, mientras buscaba en el cielo el cometa Halley, divisó una pequeña nebulosa en la constelación de Tauro. Le asignó el número uno. No fue hasta 1928, cuando Edwin Hubble estableció el vínculo entre la famosa Estrella Invitada de 1054 y esta nebulosa Messier 1, apodada la Nebulosa del Cangrejo en referencia al gas en expansión liberado por la supernova. Sigue creciendo a una velocidad de 1.500 kilómetros por segundo. Los restos que forman la nebulosa están compuestos de helio e hidrógeno ionizados y tienen una temperatura superior a los 10.000 grados centígrados. Se diluirán en el cosmos durante los próximos miles de años. La nebulosa del Cangrejo tiene en su centro un púlsar llamado púlsar del Cangrejo. Gira unas 30 veces por segundo. Este púlsar emite 200.000 veces más energía que el Sol, lo que lo convierte en el púlsar más energético conocido. Su diámetro se estima entre 28 y 30 kilómetros. Es responsable de la iluminación central de la nebulosa. La nebulosa está situada muy cerca del plano de la eclíptica, lo que la convierte en una fuente de radiación interesante para el estudio de otros cuerpos celestes. Observando sus ondas de radio o rayos X, es posible medir y estudiar otros objetos cercanos. Las burbujas Wolf-Riget se encuentran alrededor de las estrellas Wolf-Riget. Se trata de estrellas calientes con masas decenas de veces superiores a la del Sol. Se caracterizan porque, durante una fase relativamente breve tras la secuencia principal, expulsan la materia que rodea su núcleo en forma de vientos estelares muy violentos. A continuación, el núcleo queda expuesto y explota en forma de supernova. Las burbujas Wolf-Riget son especialmente activas y emiten enormes cantidades de gas como resultado de las reacciones termonucleares que tienen lugar en su núcleo. Las dos más famosas son la nebulosa de la media luna, NGC 6888, y la nebulosa del casco de Thor, NGC 2359. La nebulosa de la media luna, NGC 6888, está situada en la constelación de Cygnus, a unos 5.000 años luz de la Tierra. Esta región es especialmente famosa por su riqueza en nebulosas. La estrella Wolf-Riget, WR136, situada en su centro, genera violentos vientos estelares que empujan la materia expulsada. Esta burbuja cósmica, de unos 25 años luz de diámetro, ofrece una espléndida imagen de la nebulosa a través de los telescopios. Las estructuras de la nebulosa de la media luna son consecuencia de la interacción entre el fuerte viento y la materia expulsada en el pasado. Esta estrella se acerca al final de su vida y debería acabar explotando como supernova. La nebulosa del casco de Thor, NGC 2359, es una nebulosa situada en la constelación del Gran Perro, a unos 15.000 años luz del Sistema Solar. Tiene la peculiar forma de una burbuja soplada por una estrella masiva, con filamentos complejos. La estrella Wolf-Riget, WR7, situada en su centro, es extremadamente caliente. La nebulosa tiene un magnífico color verde esmeralda debido a las fuertes emisiones de los átomos de oxígeno de la nube. Las nebulosas de reflexión son nubes de polvo que reflejan la luz de una o varias estrellas cercanas. Estas estrellas son lo suficientemente brillantes como para hacer visible el polvo, pero no lo suficientemente calientes como para ionizar el gas. Las nebulosas de reflexión son focos de formación estelar. La nebulosa de reflexión más conocida y estudiada es la que rodea el cúmulo de las Pleiades, también conocido como M45. El cúmulo de las Pleiades es una figura celeste conocida al menos desde el Neolítico. Por aquel entonces, su aparición en el cielo matutino anunciaba la época de la cosecha. Aunque solo un pequeño número de estrellas son visibles a simple vista, este cúmulo es extremadamente rico, ya que contiene varios miles en total. El cúmulo de las Pleiades tiene unos 100 millones de años, y los astrónomos estiman que debería dispersarse en la Vía Láctea en un plazo de 200 a 300 millones, debido a su baja densidad. La nebulosa azul que rodea este cúmulo es lo que hace que las fotografías sean tan bellas. Las nebulosas de emisión y reflexión forman el grupo de las nebulosas difusas y se distinguen por su emisión luminosa. Por otro lado, existen las nebulosas oscuras. Se trata de regiones en las que el polvo del medio interestelar se concentra en inmensas nubes que aparecen en regiones sin estrellas. Son visibles cuando oscurecen parte de una nebulosa en emisión o reflexión. Desde que la gente decidió interesarse por el cielo, ha podido observar manchas oscuras en regiones de alta densidad estelar que parecen desprovistas de estrellas. Se han planteado dos hipótesis. O bien estas zonas oscuras corresponden a la distribución de las estrellas. O bien representan masas oscuras que aparecen como pantallas opacas. La primera visión fue rápidamente descartada tras el estudio de la distribución celeste de los objetos, ya que es poco probable que existan inmensos tubos vacíos de estrellas a lo largo de varios miles de parsecs. Por tanto, no es sorprendente que existan superposiciones de nubes oscuras. Muchos objetos nebulosos conocidos muestran marcas de absorción en forma de pequeños glóbulos negros o delgados filamentos opacos. La densidad de estas nebulosas oscuras impide el paso de la luz. La Vía Láctea ha sido estudiada de arriba a abajo desde la invención del telescopio. Se han identificado unas 200 regiones del cielo aparentemente desprovistas de estrellas. En realidad, contienen nebulosas oscuras que albergan estrellas incapaces de iluminarlas. La materia está así condensada y es opaca a la radiación, y se sitúa frente a regiones muy luminosas de la Vía Láctea. Para estudiar estas nebulosas oscuras hay que alejarse lo más posible de la contaminación y de la luz artificial. En su interior, una ínfima fracción de la luz incidente atraviesa la barrera de materia formada por las nubes. Esto las convierte en auténticas trampas de radiación. Por ello, los astrónomos han utilizado técnicas derivadas, como el infrarrojo y la radio, para observarlas. Estas nubes oscuras pueden tener un espesor de hasta 150 años luz. Cuando las nubes oscuras no son ni demasiado gruesas ni demasiado densas, las técnicas infrarrojas son capaces de penetrar en ellas y observar los objetos que hay detrás. Las nebulosas oscuras se encuentran entre los cuerpos más fríos y grandes de nuestra galaxia. Están formadas por hidrógeno molecular y diversos tipos de polvo cuyos granos, mezcla de silicato, grafito, hielo y diversos metales ferrosos, las hacen suficientemente opacas. Las nebulosas también se distinguen por su grosor. Las más grandes pueden contener hasta 100 masas solares de polvo. Uno de los mejores ejemplos de este tipo de nebulosa es el saco de carbón. Esta gran nebulosa oscura ocupa un área del cielo equivalente a unas 30 lunas llenas. Se encuentra a 600 años luz, en la constelación de la Cruz del Sur, donde destaca frente a secciones luminosas de la Vía Láctea. El explorador español Vicente Yáñez Pinzón divisó por primera vez esta mancha oscura en 1499. Era el navegante y comandante de La Niña, una de las tres naves que desembarcaron por primera vez en América, bajo el mando de Cristóbal Colón. La nebulosa recibió el sobrenombre de Nube Oscura de Magallanes, por su opacidad y en comparación con las dos brillantes nubes de Magallanes. A simple vista desde el hemisferio sur, el saco de carbón puede verse acechando contra las estrellas de la Cruz del Sur. Con prismáticos, se puede distinguir gracias a sus contornos irregulares. Es tan nebulosa negra como el carbón, es tan vasta, que no cabe completamente en el campo de un telescopio. Sin embargo, con un telescopio, se puede observar uno de los cúmulos estelares más bellos de los alrededores. Se llama el estuche de las joyas, porque sus estrellas se comparan con brillantes piedras preciosas. La oscura nebulosa Cabeza de Caballo, también conocida como Barnard 33, se encuentra en una de las regiones más jóvenes del cielo, la constelación de Orión. A finales de diciembre, durante el solsticio de invierno, el hemisferio nocturno de la Tierra se encuentra cara a cara, con una región estelar de nuestra galaxia. Estrellas, cada una más bella y brillante que la anterior, iluminan la Vía Láctea como rubíes, diamantes y zafiros. La más brillante y cercana es Siriu. Cien veces más lejos se encuentra la supergigante Riegel, que, junto con Betelgeuse, necesita paciencia y perseverancia para encontrar la nebulosa Cabeza de Caballo, justo debajo de la estrella Alnitak. Aquí, inmensas nubes de gas dan nacimiento a nuevas estrellas. Esta nebulosa está formada por gas y polvo interestelares, a través de los cuales la luz no puede pasar. Por tanto, es invisible a simple vista. Su forma de Cabeza de Caballo se debe a la presencia de una densa nube de gas y polvo. En la base de la cabeza hay estrellas jóvenes en proceso de formación. La nebulosa Cabeza de Caballo mide unos siete años luz y se encuentra a casi 1.500 años luz de nosotros. No irradia y es muy densa y fría. Se dice que algunas nebulosas son caóticas porque son únicas en el sentido de que son emisoras y oscuras al mismo tiempo. Los gases que contienen adquieren apariencias muy diferentes y el entorno está perturbado. Algunos ejemplos son la nebulosa del Hechicero, NGC 7380, la nebulosa IC 1318 y la nebulosa norteamericana, NGC 7000. Cerca de Deneb, la estrella más brillante de Cygnus, se encuentra la nebulosa norteamericana, NGC 7000, en la constelación de Cygnus. Está estrechamente acompañada por una nebulosa vecina apodada el Pelícano, IC 5070. La masa de gas contenida en estas dos nebulosas se estima en 5.000 masas solares. Entre ambas forman la parte visible de una inmensa nube de hidrógeno. Los científicos pensaban que la cercana estrella supergigante Deneb les proporcionaría la energía necesaria para su fluorescencia. Resulta que esta estrella no es lo suficientemente caliente, a 8.230 grados, y que la nebulosa necesita ser calentada por una estrella con una temperatura superior a 30.000 grados. Además, Deneb está demasiado lejos del complejo de la nebulosa. En realidad, la estrella ionizante se encuentra en la parte posterior de la nebulosa. Tiene una temperatura superficial superior a 40.000 grados y pertenece a un sistema binario. La luz emitida por la estrella recorta los contornos de las nubes de tal forma que nos recuerda desde la Tierra al continente norteamericano. El Muro del Cisne es una región que recuerda a México y Centroamérica. Es en esta región de la nebulosa donde encontramos el mayor índice de formación estelar. La nebulosa de Norteamérica solo es visible en cielos excelentes, aunque emite una luz nada desdeñable de magnitud 5. Se extiende por una zona tan vasta que resulta difícil de ver. Cubre una superficie más de 10 veces mayor que la de la Luna llena. La nebulosa del hechicero, NGC 7380, debe su nombre a que, vista de perfil, sus contornos recuerdan la figura de un hechicero. Desde arriba se distinguen su sombrero, sus ojos, su nariz, su boca y su larga barba. Esta nebulosa se encuentra en la constelación de Cefeo, a unos 8.000 años luz de la Tierra. Está rodeada por un cúmulo abierto. La nebulosa y el cúmulo forman un entorno favorable para el nacimiento de nuevas estrellas y la creación de nuevos planetas. La nebulosa del hechicero no es fácilmente identificable en la bóveda celeste. Requiere muy buenas condiciones de observación, así como el uso de instrumentos precisos, como un telescopio de al menos 200 milímetros de diámetro. La nebulosa IC 1318, también conocida como nebulosa de la mariposa, está situada en la constelación de Cygnus. Esta nebulosa es brillante en emisión y tiene una nebulosa oscura en su centro. Su forma cincunfleja es claramente visible en las fotografías. Otra categoría de nebulosa que se ha descrito desde 1976 es la nebulosa de flujo integrado, o IFN. Una nebulosa de flujo integrado está iluminada únicamente por el halo de luz emitido por toda la galaxia en la que habita, lo que se conoce como flujo integrado. Este tipo de nebulosa se ha observado en la Vía Láctea. Estas nubes están formadas por polvo presente en el medio interestelar, en todas las latitudes galácticas. Sus colores destacan en fotografías tomadas con exposiciones muy largas, pero no aparecen en prismáticos o telescopios, a menos que la óptica sea muy brillante y el lugar de observación esté protegido de la luz artificial. Las nebulosas más conocidas deben su éxito a su proximidad a la Tierra. Los astrónomos, ya sean profesionales o aficionados, eligen objetos fácilmente accesibles y al alcance de sus instrumentos. En la Vía Láctea, la mayoría de las nebulosas observadas se encuentran cerca del Sol, en un radio de 5.000 años luz entre el brazo de Orión y el de Carina Sagitario. Es difícil detectar nebulosas en la dirección de la protuberancia galáctica, porque las estrellas y las nubes de polvo son demasiado tensas. El resto del universo, más allá de la Vía Láctea, también contiene nebulosas sorprendentes. Fuera de la Vía Láctea, es difícil identificar nebulosas individuales específicas con la misma notoriedad que las de nuestra propia galaxia. Sin embargo, existen algunas regiones nebulosas complejas en otras galaxias que son bien conocidas por los astrónomos y los aficionados a la astronomía. No necesariamente encontraremos nebulosas planetarias individuales como las de la Vía Láctea. La propia galaxia puede contener varias regiones nebulosas, debidas a procesos de formación estelar. Las observaciones y descubrimientos específicos pueden variar con el tiempo, debido a los avances en astronomía e imagen. El brillo de las nubes de Magallanes es comparable al de la Vía Láctea. En el hemisferio sur y en ausencia de contaminación lumínica, ambas se ven claramente sin necesidad de un instrumento de observación. Si se utilizan prismáticos, sus formas características son claramente visibles. La galaxia de las grandes nubes mide el equivalente a 20 lunas llenas, alineadas de extremo a extremo. La galaxia de las nubes pequeñas es tres veces más pequeña. Las nubes de Magallanes son las dos mayores galaxias satélites de la Vía Láctea. La gran nube está a 160.000 años luz del Sol y la pequeña nube a 200.000. Aunque no son las más cercanas a la Vía Láctea, las galaxias de las nubes de Magallanes siguen siendo más fáciles de observar. Se trata probablemente de antiguas galaxias espirales barradas que han sido distorsionadas por la atracción gravitatoria de la Vía Láctea. La galaxia de la nube pequeña contiene alrededor de 3.000 millones de estrellas, mientras que la galaxia de la nube grande tiene 10 veces ese número. Esta última contiene una de las mayores nebulosas conocidas en el universo, la nebulosa de la Tarántula. Una vasta mancha de niebla interestelar es visible en la gran nube de Magallanes. Se trata de la nebulosa de la Tarántula, también conocida como NGC 2070. Cuando se ven imágenes de esta nebulosa, se comprende inmediatamente por qué se ha comparado a esta extensa mezcla de gas y estrellas con una araña. Situada a 160.000 años luz de la Tierra, la nebulosa de la Tarántula parece más bien modesta. Pero es su lejanía lo que induce a error. Si la Tarántula estuviera tan cerca de nosotros como la nebulosa de Orión, cubriría una cuarta parte de nuestro cielo y sería visible incluso a plena luz del día. En el interior de este gigantesco laberinto gaseoso se encuentran algunas de las estrellas más masivas conocidas por el hombre. Como una colosal matriz de estrellas, la nebulosa de la Tarántula tiene más de 1.800 años luz de diámetro. Es la mayor nebulosa conocida hasta la fecha. Su tasa de formación estelar es superior a la de cualquier otra región de la Vía Láctea. Al abrigo de la contaminación lumínica, la nebulosa aparece como un pequeño punto brillante en las inmediaciones de la Gran Nube de Magallanes. Su magnitud es cercana a 5, lo que la hace fácilmente visible a simple vista. En el corazón de la nebulosa hay un denso cúmulo de estrellas calientes que producen radiación ultravioleta que ioniza el gas circundante. Esto es lo que hace visible a la nebulosa. Este cúmulo de estrellas se denomina R-136A. R-136A1 supera al Sol en todos los sentidos. Es comparativamente unas 30 veces más ancha, 8 millones de veces más brillante y tiene una temperatura superficial, 10 veces superior a la del Sol. La nebulosa contiene un gran número de estrellas en proceso de formación estelar. Resulta que la formación estelar en esta nebulosa es bastante diferente a la de otras galaxias como la Vía Láctea. Los científicos han descubierto que las regiones de formación estelar dentro de la nebulosa de la tarántula están produciendo estrellas a un ritmo mucho mayor que en la Vía Láctea. Estos descubrimientos aportan nuevos datos sobre la historia de la creación estelar. La composición química de la tarántula es similar al de ciertas regiones de formación estelar que existían cuando el universo era muy joven, con solo unos pocos miles de millones de años. Este tema de estudio sigue interesando a los científicos para saber aún más sobre esta nebulosa. La nebulosa de la tarántula emite una luz rojiza debido a la excitación del hidrógeno. Los potentes rayos de luz de las estrellas gigantes queman el gas con tanta intensidad que acaban explotando en forma de supernova. En 1987, en el borde de la nebulosa de la tarántula, una supernova visible a simple vista iluminó el cielo, dejando tras de sí un resplandor que hoy es bien conocido y sigue observándose. En 1987, la galaxia de la Gran Nube de Magallanes fue el escenario de la supernova más brillante registrada en los últimos 400 años. Explotó una estrella con una masa equivalente a 20 masas solares. SN 1987A fue la primera explosión de supernova observada durante el siglo XX, a primera vista, lejos de cualquier contaminación lumínica. A continuación, se observó de forma continua en todos los dominios explotables de la radiación electromagnética. Esta supernova es uno de los objetos más importantes de la astronomía, ya que es la primera vez que se conoce la estrella progenitora, antes de la explosión. El fenómeno se produjo la noche del 23 de febrero de 1987, a unos 165.000 años luz de la Tierra. Fue la supernova más cercana observada fuera de nuestra galaxia. Unos tres meses más tarde, en mayo, su luminosidad alcanzó un máximo de una magnitud aparente de unos más tres, antes de disminuir en los meses siguientes. La estrella progenitora es una supergigante azul con una masa inicial de unas 20 masas solares. Se llama Sandulik-69 grados 200 Dosa y se formó hace 10 millones de años. Los científicos se asombraron de que se tratara de una supergigante azul y no roja, ya que en aquella época se pensaba que solo las supergigantes rojas evolucionaban en supernovas. Gracias al telescopio Hubble, los científicos pudieron analizar Sandulik y dedujeron que debió de pasar de ser una supergigante roja a una supergigante azul antes de explotar. Tres anillos de gas orbitan alrededor de SN 1987 a 20.000 años antes de la explosión. La estrella debió de perder masa antes de su explosión, lo que explica su cambio de tipo. Sus anillos han adoptado una morfología muy particular. Los dos anillos exteriores tienen forma de reloj de arena, mientras que un anillo interior más pequeño forma el cuello. Esta característica puede estar relacionada con los violentos vientos solares que esculpieron esta forma extraordinaria. Los dos anillos exteriores también pueden haber sido iluminados por el gas expulsado en la supernova. El resplandor posterior a la supernova siempre ha sido visible. Es objeto de observación intensiva porque es el resplandor más joven conocido. Todos estos años de observación de SN 1987 a tienen un valor inmenso. Los datos permiten a los científicos comprender mejor las etapas finales de la evolución de las estrellas. Las supernovas tienen una importancia considerable en la historia del universo. Expulsan los elementos que se forman en el corazón de las estrellas, como el hierro, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Dependiendo de la fuerza de la explosión, esto también puede suministrar energía a las nubes de gas y ayudar a crear nuevas estrellas. El estudio de la supernova 1987A desde su explosión ha permitido a los astrónomos comprender mejor las primeras etapas de la dispersión del resplandor y sus efectos en el entorno de la supernova. La nebulosa de la langosta se encuentra en la más pequeña de las galaxias enanas de la nube de Magallanes. Abarca unos 400 años luz y se encuentra unos 5.500 años luz de la Tierra. Un resplandor azul, causado por la emisión de gas hidrógeno ionizado, rodea esta región de formación estelar. La nebulosa que la rodea es una mezcla de gas, polvo oscuro, estrellas en formación y estrellas recién nacidas. Esta compleja arquitectura es el resultado de las interacciones entre los vientos interestelares, los campos magnéticos, las interacciones gravitatorias y la presión de la radiación. Cerca de su centro, la nebulosa de la langosta alberga un cúmulo abierto que contiene estrellas de brillo y masa excepcionales. Se trata del cúmulo abierto Pismis 24. Este cúmulo contiene muchas estrellas masivas. Entre ellas, Pismis 24-1 tiene una luminosidad 776.000 veces superior a la del Sol. Su masa se aproxima a las 300 masas solares. De hecho, se trata de un sistema de al menos 3 estrellas. Pismis 24 es uno de los lugares más activos de formación de estrellas masivas. NGC 346 es una nebulosa de emisión asociada a un cúmulo abierto. Se encuentra en la pequeña nube de Magallanes, en la constelación del Tucán. Fue descubierta por el astrónomo James Dunlop en 1826. NGC 346 se encuentra a unos 200.000 años luz de distancia. Esta intensa región de formación estelar tiene un diámetro de unos 200 años luz. NGC 346 es una auténtica maravilla del cielo austral. Estudiándola, los astrónomos han podido descubrir una población de estrellas embrionarias en formación. Estas se disponen a lo largo de las bandas oscuras de polvo visible. Las jovencísimas estrellas siguen colapsando en su nube inicial y emiten una luz enrojecida por el polvo que hay entre ellas y la Tierra. Esta guardería estelar es muy similar a las que quedan en el universo primordial. Los científicos calculan que el 2% de los 200.000 millones de galaxias del universo interactúan con una galaxia cercana. Es el caso de la famosa Galaxia del Perro Sabueso, también conocida como Galaxia del Remolino y referenciada como M51. Se encuentra a una distancia abismal de 23 millones de años luz de nosotros. Messier 51 es el nombre común de las dos estrellas porque Charles Messier no las separó en su momento. En realidad se trata de un par de galaxias en interacción. La pequeña galaxia NGC 5195 se encuentra a unas decenas de miles de años luz por detrás de su hermana mayor, NGC 5194. La primera está tan distorsionada por la interacción que dura ya casi mil millones de años, que los astrónomos son incapaces de clasificar. Como resultado de la interacción entre estas dos galaxias, están surgiendo brotes de nuevas estrellas. En la mayor de las dos galaxias se han detectado no menos de 100 nebulosas sionizadas. Nadie sabe cómo acabará el encuentro. Se separarán las dos estrellas o se fundirán en una sola galaxia. La orientación nocturna de nuestro planeta, lejos del disco galáctico que ilumina las noches de verano e invierno, se dirige en primavera hacia las constelaciones con menos estrellas y menos gas interestelar, como Leo, Virgo, la Osa Mayor y los Lebreles. Es en estas regiones infinitas y muy transparentes del cielo, que parecen desprovistas de estrellas, donde los astrónomos disfrutan observando los objetos más lejanos en las mejores condiciones. Entre ellos, la Espiral del Sabueso. Es una de las galaxias más brillantes y bellas que se conocen. A pesar de su impresionante diámetro de más de 60.000 años luz, es invisible a simple vista. Está poblada por más de 200.000 millones de estrellas. La pareja de galaxias está unida por la fuerza de la gravedad. La estructura espiral de NGC 5194 se ve fuertemente alterada por el paso de su compañera más pequeña. El suntuoso brillo de esta galaxia se debe a las fuerzas gravitatorias de marea generadas por la galaxia pequeña. Del mismo modo que la Luna influye en las mareas oceánicas de la Tierra, NGC 5195 actúa sobre las masas de gas de NGC 5194. Esta interacción suprime el gas interestelar, que se condensa en nuevas estrellas. Como resultado, el disco espiral de la galaxia del Sabueso es rico en nebulosas. En fotografías muy cercanas del disco de la galaxia, podemos ver su juventud y vitalidad en las brillantes nebulosas iluminadas por los miles de estrellas supergigantes, a las que dieron origen hace unos cientos de millones de años. Solo son visibles las estrellas entre mil y diez mil veces más brillantes que el Sol. Los miles de millones de estrellas restantes son demasiado débiles para ser vistas individualmente. La galaxia espiral barrada NGC 1313 se encuentra en la constelación de la Reticula. Es una de las constelaciones más pequeñas y menos luminosas del hemisferio sur y contiene uno de los objetos celestes más notables. Esta galaxia se encuentra a unos 13,5 millones de años luz de la Tierra. Gravitacionalmente aislada, comparte una serie de características con las galaxias de las nubes de Magallanes. Sus brazos espirales están débilmente enrollados y unidos al extremo de su barra. Son desiguales y muestran glóbulos de gas. Además, los glóbulos no giran en el centro de la barra, lo que también indica que la galaxia ha sufrido perturbaciones. Su morfología sugiere que su pasado debió de ser muy turbulento. Se cree que NGC 1313 interactuó con una galaxia más pequeña en el pasado. Esta galaxia muy activa presenta un gran número de nebulosas rodeadas de gas. Los brazos de la galaxia contienen numerosos lugares de formación estelar y cúmulos abiertos de estrellas jóvenes. La radiación de todas estas estrellas recién nacidas genera gas que crea bellos patrones de nebulosas claras y oscuras. NGC 1313 es una galaxia de formación estelar. Una característica que sigue siendo enigmática porque la galaxia permanece relativamente aislada. En la mayoría de las galaxias de este tipo, la elevada tasa de formación estelar se debe a un encuentro o incluso a una fusión entre dos galaxias. En la constelación de Perseo, NGC 1275 es una galaxia lenticular situada a unos 250 millones de años luz de la Tierra y de más de 250.000 años luz de diámetro. Esta vasta galaxia se caracteriza por una dinámica muy compleja que la distingue de otras galaxias. Situada en el corazón del cúmulo de galaxias de Perseo, está bañada por gas caliente y difuso, con una temperatura media de varias decenas de millones de grados. Este gas constituye la mayor parte de la masa luminosa de los cúmulos de galaxias. La materia que forma el entorno es muy compleja. Por un lado, el gas caliente provoca el enfriamiento, y por otro, el agujero negro supermasivo, con una masa equivalente a unos 340 millones de masas solares, genera potentes chorros muy energéticos que impiden que el gas se enfríe por completo. El resultado es una asuntuosa red de filamentos que rodea NGC 1275. Esta gran nebulosa se extiende a lo largo de 250 años luz, lo que equivale a dos veces y media el tamaño de la Vía Láctea. El movimiento de la red de filamentos no es uniforme, sino más bien caótico. Esta dinámica podría estar íntimamente ligada al proceso de calentamiento y enfriamiento del gas que alimenta el agujero negro, situado en el corazón de la galaxia. NGC 2403, también conocida como Caldwell 7, es una galaxia espiral situada en la constelación de la jirafa, a unos 8,5 millones de años luz de la Vía Láctea. En el brazo exterior, al este de la galaxia, se encuentra NGC 2404, un cúmulo abierto de estrellas. Está asociado a una nebulosa en emisión. Los brazos espirales de NGC 2403 están iluminados por nebulosas rojas y brillantes, algunos cúmulos abiertos azulados y vetas oscuras de polvo. En su corazón, el núcleo es brillante, aunque sigue siendo relativamente pequeño. Según algunos científicos, esta galaxia forma parte gravitacionalmente del grupo Messier 81. A unos 15 millones de años luz de la Tierra, Messier 83, una galaxia espiral, es majestuosamente visible. A su lado hay una pequeña nebulosa casi elíptica, la galaxia enana NGC 5253. Aunque a primera vista parece insignificante, es un lugar de intensa formación estelar. Esta compacta galaxia enana azul se encuentra en la constelación de Centauri. Tiene una magnitud de 10,5. Es una de las galaxias enanas compactas azules más cercanas a nosotros. Sus brillantes colores azul y violeta pueden apreciarse con instrumentos de observación debido a su activa formación estelar. NGC 5253 alberga regiones de formación estelar muy activa, aunque contiene poco polvo, hidrógeno y helio, los elementos básicos para la formación de estrellas. Estas nubes moleculares se parecen mucho a las que formaron las primeras estrellas en el universo primitivo. Por eso, a los científicos les gusta estudiar las galaxias enanas azules compactas, para comprender mejor el proceso primordial de formación estelar. NGC 5253 consta de una zona central rica en estrellas jóvenes y calientes concentradas en un cúmulo estelar. No presenta una morfología uniforme debido al intenso consumo de gas. En su corazón se encuentra un gigantesco supercúmulo de más de un millón de estrellas de tres millones de años. La luminosidad total de este supercúmulo equivale aproximadamente a mil millones de veces la del Sol. Desde la Tierra, es completamente invisible, ya que está oculto por una gigantesca nube de polvo. El grupo local es un conjunto de 60 galaxias que se extiende a lo largo de 10 millones de años luz. Entre ellas destacan la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda como miembros principales. La tercera galaxia más grande es el Triángulo, también conocida como M33. Para observar la galaxia del Triángulo a simple vista, se necesita un cielo muy oscuro y los ojos de un águila. Sin embargo, es fácilmente visible con prismáticos. Su disco oval es uniformemente brillante, aunque un ligero exceso de brillo hacia el centro delata la presencia de la protuberancia. Con un telescopio de 300 a 400 milímetros, podemos observar fácilmente sus suntuosos brazos espirales. La galaxia del Triángulo posee unos brazos espirales particularmente bien desarrollados que aparecen de forma espectacular cuando se observan de frente. Sin embargo, en comparación con las galaxias de la Vía Láctea y de Andrómeda, la galaxia del Triángulo tiene un tamaño modesto, ya que solo contiene 40.000 millones de estrellas. Sus brazos, muy activos, están llenos de regiones de gas ionizado en las que nacen cientos de estrellas. La mayor de estas nebulosas es NGC 604, la nebulosa del Triángulo. La nebulosa del Triángulo, también conocida como NGC 604, se extiende a lo largo de 1.500 años luz y brilla 6.000 veces más que la nebulosa de Orión. Posee inmensos tentáculos de gas frío que se extienden mucho más allá del disco visible. Fue descubierta por William Herschel el 11 de septiembre de 1784. Se encuentra a casi 3 millones de años luz de la Tierra. Si estuviera a la misma distancia que la nebulosa de Orión, sería más brillante que Venus. Es una nebulosa de emisión con unas 200 estrellas en su corazón, con masas de entre 15 y 60 masas solares. Es este mismo cúmulo de estrellas el que irradia el gas con una enérgica luz ultravioleta que despoja de electrones a los átomos, produciendo el brillo especial de las nebulosas. Un gas caliente y disperso que emite rayos X llena las burbujas y cavidades de la nebulosa. La tarántula, el cangrejo, la langosta, el búho, la mariposa y muchos otros son testigos silenciosos de la grandeza y complejidad de nuestro universo. Este viaje a través de las nebulosas nos ayudará a comprender la significativa importancia de estos objetos estelares. Desde que el ser humano descubrió las nebulosas y las ha venido estudiando, nuevos datos nos han proporcionado una mejor comprensión de la formación estelar, la evolución galáctica y la química cósmica. Estas vastas nubes de gas y polvo que a menudo adoptan la apariencia de criaturas y animales pueden encontrarse por todas partes en la Vía Láctea y más allá. Son lugares ideales para la formación de nuevas estrellas y planetas y conforman la arquitectura cósmica. El estudio de las nebulosas sigue alimentando nuestra búsqueda de conocimiento. Poco a poco se van desvelando los misteriosos secretos del universo primitivo que nos recuerdan la complejidad del universo que nos rodea. ¿En qué medida las nebulosas encierran las respuestas a los enigmas fundamentales de nuestro universo? La exploración de las nebulosas dista mucho de haber concluido y siguen siendo un área dinámica de investigación en astronomía. A pesar de los enormes progresos que los científicos han realizado en el conocimiento de las nebulosas a lo largo de las décadas aún queda mucho por descubrir. Los astrónomos intentan comprender muchos misterios como los detalles precisos de la formación estelar en el interior de las nebulosas, los mecanismos exactos por los que evolucionan y su papel en la evolución galáctica. Las nuevas tecnologías, los telescopios más potentes, las misiones espaciales y los avances en las técnicas de observación siguen abriendo nuevas perspectivas. Nos esperan muchas más revelaciones en estas vastas nubes estelares. de las nebulosas. de las nebulosas de las nebulosas